Ayer, familiares de Guadalupe, Belén Lucero, hicieron una movilización al cumplirse 5 meses de la desaparición de la niña en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Con pancartas, con las inscripciones, ¿Dónde está Guadalupe? Viva la queremos y el Estado es responsable. Centenares de personas marcharon alrededor de la Plaza Central y luego se dirigieron a la Secretaría Electoral Federal en un claro reclamo al gobierno local y a los distintos partidos políticos por la falta de apoyo en la búsqueda. Al momento de emitir su voto, los principales referentes políticos recordaron a Guadalupe. La niña es de té estrigueña y cuando desapareció tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda. Las autoridades solicitan que cualquier información sea comunicada al 911.